¡Hable! ¡Hable, vieja salvaje! ¿Usted piensa que esto es heroico? ¿Usted piensa que alguien sabe que esto está pasando? Llega su cuerpo y los cuerpos de estas putas en la parte de atrás de la furgoneta y las tiran en otro hondo en algún sitio. Y la tienen. Eso es. Eso es todo lo que sea. Solo nada. Acábelo. Usted puede. Acábelo, o lo acabo yo. ¡Luzes, maldita sea! ¿Tú piensas que yo soy un jodido murciélago? ¿Qué trae, muchachos? ¡Ajá! ¡Se mueve! Es un niño. Es un hombre. Lo que ya se da más de él. Él no lo puede ayudar. Este muchacho es casi un milagro. Adentro, ¿qué se da? Adentro, ¿qué se da? No. Yo no puedo protegerte, mi niño. ¿Se entiende por qué? No, no. ¿Se perdona? Sí. Tengo algo que decir. Sí. Hay aldeas de vivos. Y aldeas de muertos. Siempre alrededor nuestro. Acuérdate de mí. Estás tú. Hay una mano en la piedra. Encuéntrala y apóntala fuerte. Tengo miedo. Sí, sí, sí. La mano está ahí. La sientes. No, no siento nada más. Es la mano de tu padre. Tú conoces el hambre. Es una mano fuerte. Pero es tan suave para ti. Para que sea valiente. Para el que viene después. Para los que vienen después. La gente comenzó a venir a ver el río. Nosotros siempre estaremos aquí. En la piedra de la pared. Tú y yo y todos los demás. Estaremos allí juntos. Hasta que las paredes se caigan. Que Dios te perdone. Que Dios nos perdona a todos.